Hola, soy el doctor Orlando Plaza Heresi, cirujano plástico. Muchos pacientes llegan a nuestra consulta presentando cicatrices y me preguntan si estas cicatrices se pueden borrar. La respuesta es una sola, las cicatrices no se borran, las cicatrices solamente se atenúan. Hoy vamos a tratar el tema de cicatrices, cuál es el diagnóstico y cuál es su tratamiento. Las cicatrices se forman como consecuencia de un trauma externo, en la piel particularmente. También existen cicatrices y mucosas, pero fundamentalmente nosotros encontramos este tipo de lesiones en la piel, que causan obviamente disconfort. ¿Y cómo se forman las cicatrices? Ustedes se preguntarán. Las cicatrices se forman como consecuencia, como dijimos hace un momento, de un trauma, un trauma externo que lesiona todas las capas de la piel. Y al reponerse esta lesión, se forma un tejido rico en fibras colágenas, las cuales siguen un proceso que se conoce como el proceso de cicatrización. El cual tiene tres etapas claramente definidas. La etapa inflamatoria, la etapa de proliferación y la etapa de maduración. La etapa inflamatoria es aquella que dura entre 7 a 10 días y que se caracteriza por una gran cantidad de tejido inflamatorio. La herida, los primeros días de la herida, que se va a formar posteriormente la cicatriz, va a generar un dolor, va a haber un evitema, y que luego este va a remitir y se va a formarse luego un tejido rojizo, conocido como cicatriz hipertrófica llena de colágeno. A partir de ese momento, la cicatriz dura más o menos entre 1 a 2 meses, al cabo de los cuales, conforme va pasando el tiempo, se han dado una serie de procesos bioquímicos en el organismo que degradan el colágeno, y por tanto, estas cicatrices comienzan a tornarse más pálidas para dar el color que nosotros conocemos. Ese proceso puede durar inclusive un año, dos años, en algunos casos cinco años. Pero fundamentalmente las cicatrices, el proceso normal en promedio dura un año. ¿Cuáles son los tipos de cicatrices que nosotros conocemos? Las cicatrices más comunes son las cicatrices inestéticas, las cicatrices que generan un malestar, que no van a dejar de dar ninguna difusión. Hay otras cicatrices llamadas las cicatrices retráctiles, que impiden la movilidad, por ejemplo, en zonas de pliegue del codo, en zona del cuello, en zona del hueco popliteo, y que generan una retracción. Existen las famosas cicatrices hipertróficas, que hacen relieve sobre la superficie de la piel, y estas a su vez se caracterizan por una coloración rojo-duminosa. No confundir con queloides, que son las cicatrices ya más catastróficas. Porque las cicatrices queloides son la proliferación desordenada del colágeno que decíamos anteriormente, y que posteriormente va a invadir el tejido circundante sano, dando el afecto tan desagradable que nosotros conocemos de las cicatrices queloides. Existen también otro tipo de cicatrices que hacen relieve pero hacia adentro, que se invaginan. Son cicatrices hipotróficas, que también tienen un tratamiento, pero que generan también un malestar, un cuadro inestético, un cuadro de disconforto en el paciente. No es mayor cosa que una cicatriz que simplemente hace un socavón sobre la piel, que son conocidas como cicatrices hipotróficas. Las cicatrices más difíciles de tratar son las cicatrices queloides. Las cicatrices queloides, muchas veces, cuando nosotros les realizamos un tratamiento, vuelven a proliferar, vuelven a salir, porque el paciente ya, su piel, tiene una predisposición para el desarrollo de este tipo de lesiones. Entonces, es un reto para el cirujano plástico, el cómo tratar las cicatrices, cómo tratarlas de tal manera de que no se borren, sino se atenúen. Lo primero que se debe considerar dentro de una cicatriz, al menos particularmente dentro de nuestra experiencia profesional, la presoterapia. La presoterapia es, como su nombre lo indica, hacer presión sobre la lesión, para evitar que las fibras colágenas proliferen de una manera desordenada, sino simplemente ordenarlas. Es un tratamiento que se utiliza, ya sea con medidas de licra, y lo que se está utilizando con mucho éxito últimamente, que son las láminas de silicona. La presoterapia es un tratamiento muy usado en los niños quemados, por ejemplo, que tienen unas secuelas de quemaduras realmente horrorosas. Ustedes, no sé si han visto, ustedes se han pasado por la unidad de quemados del hospital del niño, que tienen unas máscaras blancas, unas mallas de licra, y que precisamente hacen una presión sobre la cicatriz, sobre las diversas cicatrices que se forman como consecuencia de la quemadura. Esa es una forma de presoterapia. Otra forma de presoterapia es lo que nos ha dado muchos muy buenos resultados, que son las láminas de silicona, que simplemente se colocan encima de la piel con una presión respectiva, y la misma silicona también hace su efecto sobre las fibras colágenas, ordenándolas respectivamente, para que no proliferen. Las láminas de silicona fundamentalmente las usamos para pacientes que hacen, que tienen tendencia al queloide o cicatrices hipertróficas. Las láminas de silicona las usamos para pacientes que tienen lesiones lineales principalmente, o que quieren retirarse un queloide quirúrgicamente, e inmediatamente nosotros complementamos un tratamiento con las láminas de silicona, a fin de que estas se mantengan en su sitio, y la cicatriz pase inadvertida después de la cirugía, después del tratamiento quirúrgico, para que estas cicatrices, sobre todo las cicatrices de queloides, no proliferen de la manera tan desagradable como ha llegado el paciente a nuestra consulta. La idea es atenuar este tipo de lesiones y complementarlo con otro tipo de tratamientos. Otro tipo de tratamiento que es muy importante, que también lo usamos con mucha frecuencia, es la corticoterapia. Nosotros con una aguja hipodérmica introducimos dentro de la misma lesión, e infiltramos fundamentalmente triamcinolona, a razón de 50 miligramos, dentro de la lesión, a fin de que este corticoide pueda degradar el colágeno, y por tanto haga que la cicatriz empiece a ordenarse, se torne más pálida. El mecanismo de acción del corticoide, fundamentalmente es el de desdegradar el colágeno. El colágeno es una sustancia que se encuentra fundamentalmente en las fibras, que conforma la cicatriz fundamentalmente queloide, fundamentalmente la cicatriz hipertrófica, o en las primeras etapas de la cicatriz, de cualquier cicatriz. Como tercer tratamiento nosotros tenemos la radioterapia. Existen varias formas de radioterapia, pero uno de los que quiero abocarme a uno de los métodos más usados, y que está dando muy buenos resultados y está revolucionando la cirugía plástica, el tratamiento con láser. El tratamiento con láser lo que hace es acelerar el proceso de cicatrización, a fin de que esta cicatriz pase completamente inadvertida. Entonces el láser es un tratamiento bastante moderno, que nosotros inclusive lo recomendamos, inclusive ya lo estamos usándolo. El láser lo que hace es acelerar el proceso de cicatrización, y por tanto ya en vez de que sea un año el tratamiento, lo acortamos a seis meses, cuatro meses, dos meses, dependiendo de la lesión, dependiendo de la extensión, dependiendo de la magnitud de la lesión de la cicatriz. Como último tratamiento y lo último que nosotros realmente utilizamos es la cirugía. La cirugía de la cicatriz existe en diversos tipos. Si estamos frente a una cicatriz retráctil, tenemos un método que se conoce con el nombre de zetaplastía, en donde como el bisturí dibujamos una zeta para aliviar las tensiones, o la tensión propiamente dicho de la piel, a fin de que el paciente pueda liberar esa tensión creada por la cicatriz retráctil. Otra forma de cirugía, ya cuando la cicatriz es más amplia, ya tenemos que hacer uso de injertos de piel, en donde trasladamos un pedazo de piel de una sección del cuerpo para colocarla en la zona de la cicatriz, a fin de atenuar o ya disimular de una mejor manera la cicatriz con piel propiamente dicha. Los injertos se extraen dependiendo de la zona donde se encuentra la cicatriz. Por ejemplo, si nosotros encontramos una cicatriz o una lesión grande en la zona del miembro superior, nosotros preferimos extraer de la cara interna del brazo. Si nosotros encontramos una cicatriz en el miembro inferior, lo sacamos de la zona de la ingle, que es un pliegue natural para esconder la cicatriz, la zona donante del injerto, quede escondida dentro del pliegue. Así como también nosotros sacamos injertos en algunos, sobre todo en niños, niños muy pequeños que tienen quemaduras, sacamos injertos ya con un aparato que se conoce como el nombre de dermátomo, los sacamos de la piel cabelluda, mal llamado cuero cabelludo por si acaso. Nosotros le sacamos, pelamos al niño y le sacamos con el dermátomo de la piel cabelluda, una lonjita pequeña de piel para colocarlo en la zona que el paciente lo requiera. Así como también existen otros lugares, nosotros tenemos que sacar piel del abdomen, que es la zona más generosa donde nosotros podemos encontrar piel, para que el paciente pueda brindarle una cobertura de piel en la lesión o en la cicatriz donde realmente lo necesita. Bueno amigos, eso ha sido todo lo que concierne a cicatrices. Si ustedes tienen alguna cicatriz que desean tratarse o algún familiar que tiene una cicatriz que realmente les crea disconfort, nosotros encantados de servirlos aquí en nuestro consultorio. Los teléfonos los tienen en pantalla. Si quieren visitarnos en nuestra página de Facebook, también la pueden ver visualizar en la pantalla. Y nosotros gustosos de atenderlos. Muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.